Ayer estuvo Macri en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. Ahí donde el intendente confundió un centro clandestino de detención, de tortura, de desaparición, como en el Pozo de Quilmes, con un bache. En ese mismo lugar, Macri ayer hablaba con la gente que estaba reunida allí, la poca gente que estaba allí reunida, pero sobre todo ante los medios, ante la cadena nacional de medios oficiales, oficialistas, y tuvo alguna frase que a uno no puede dejar de indignarlo. Macri hablaba ayer de cuánto le dolían los aumentos, tener que tomar esas decisiones. Compartimos las palabras del presidente Macri. ¿Qué opinión le merece la reacción de la población a partir del aumento de las tarifas y de las imposibilidades que tiene mucha gente de poder pagar los servicios y el transporte? A mí me duele tener que hacer los aumentos. Uno querría, en vez de aumentar, disminuir. Créame que lo he hecho lo más gradual posible, pero créame que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible, y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso, porque el éxito de lo que estamos haciendo es que todos, absolutamente todos, lleguemos a buen puerto. A mí me duele tener que hacer los aumentos. Pero créame que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible, y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. A mí me duele tener que hacer los aumentos. Claro, tiene una hipocresía este hombre. Es lo que les digo yo todos los días, ¿no? Mienten con una cara de hipocres, con la mejor sonrisa, diciendo, je, no puedo hacer otra cosa. No sé cómo me duele, me duele tener que hacer estos aumentos. No le duele nada. No le duele nada. Los aumentos en las tarifas, el quite de la tarifa social, el quite de quitar los subsidios, quitar las retenciones, no le duele. Es la política que él decide aplicar porque expresa los intereses económicos que él representa, que son distintos de los del pueblo. Son contrarios a los intereses del pueblo. Y nos quieren hacer creer todos los días, no paran, es permanente, desde todos los medios. Que es la única alternativa posible. Que la herencia era un desastre. Que no había otro camino, que había que ajustar. Mentira. Mentira. Han ajustado, han devaluado, han transferido recursos, le van a pagar a los fondos buitres bajándose los pantalones por decisión política. La misma decisión política que va a generar, ya está generando más de 100.000 desocupados en cuatro meses. Van a venir muchos más desocupados. Van a venir cierre de pequeñas y medianas empresas. Cierres de industrias. Porque se va a abrir la importación, porque quitaron los controles para la importación, quitaron los límites. Eso es lo que quieren. No le duele nada. No le duele nada. Es hasta perverso Macri y su discurso. En el cual dice claramente hago lo mínimo posible para cambiar esta realidad. Me duelen los aumentos, dijo Macri ayer. Y me hizo acordar a otro personaje nefasto de nuestra historia, que tanto daño le hizo al pueblo argentino. Domingo Felipe Cavallo. Hace años atrás decía esto reunido con los jubilados que cobraban 150 pesos por mes. Vemos las imágenes. Me acuerdo cuando era un niño él aportaba como aportó su esposo. No llores, señor ministro. No llores. Tenga fuerza para defender su padre y todo. No llores. No, yo le... Yo estoy emocionado. Ya nos damos cuenta. Yo le puedo decir una cosa. Acá nos están tomando por el churrete. Porque el señor ministro de economía cuando reunió a los jubilados se les escapó una lágrima que es una lágrima de cocodrilo. Bueno, eso es lo que decía Cavallo. Ese oscuro, nefasto que manejó la economía argentina durante tantos años. Ese nefasto que junto con Carlos Melconian, actual presidente del Banco Nación, uno de los hombres más importantes del equipo económico de Mauricio Macri, Cavallo y Melconian fueron los que firmaron la resolución mediante la cual la deuda externa que tenían los grupos privados, entre ellos el grupo de Franco Macri y de Mauricio Macri, esa deuda que tenían los privados, Cavallo y Melconian, empleado de Macri hoy, decidieron que era una deuda que tenía que pagar todo el pueblo argentino. Y estatizaron la deuda. La deuda era de los privados, entre ellos el grupo Macri, Cavallo y Melconian. La estatizaron y la tuvimos que pagar entre todos los argentinos. Ese nefasto y oscuro personaje de Cavallo, también, al igual que Macri, reunido entre los jubilados, derramó una lágrima de cocodrilo. Le llevó en mi padre también, yo me acuerdo. Mentira, nada le importaba. Había venido a destrozar la economía del país. Por eso, los invito a que veamos y escuchemos lo que dijo años atrás Domingo Cavallo y cómo terminó Domingo Cavallo aquella vez. Y lo más terrible fue que no solamente los huevazos que le tiraron sino a esta persona que habíamos sacada. Mirá, mirá, estaba con Rosendo Fra que también se tuvo que... ¡Mirá, la patria! ¡Mirá! ¡Mirá! Y termino prefectura, además de gente de la misma universidad. Yo creo que... Claro, porque después se pasean por el mundo estos personajes, después que hacen todo el daño, que siembran el dolor, la miseria en la gente del pueblo, se pasean por el mundo dando conferencias de cómo fracasaron porque las circunstancias internacionales o porque tuvieron alguna oposición. Mire, no nos vamos a cansar de decirlo. Hay dos proyectos de país muy distintos. Uno, que apunta a favorecer a los grupos económicos concentrados beneficiándose del esfuerzo del pueblo y sometiéndolo a ese pueblo a condiciones de vida indignas. Y hay otro proyecto que es el proyecto de un proyecto nacional, popular, que incluye a todos los sectores. Un proyecto que se plantea la distribución de la riqueza de manera equitativa, que lo producido por todos los argentinos se reparta en partes iguales entre quienes aportan el capital y entre quienes aportan el trabajo. Bueno, ahí está planteada la cosa. La Biblia de 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 la Biblia Gracias.